Bueno y continuamos aquí desde la sede del INTEP con Juan José Madrid, quien nos va a hablar un poquito acerca del conversatorio que hubo en este momento por el Día Internacional del Turismo. Juan José, ¿qué expectativa le dejó este conversatorio? Bueno, este es un evento organizado por la Administración Municipal, donde nosotros como institución de educación superior en Rolanillo del INTEP, nos unimos, prestamos nuestros espacios y convocamos a nuestros estudiantes, muchos de los jóvenes eran nuestros estudiantes, porque hay que comenzar a apropiarnos del tema del turismo para nuestra ciudad. Rolanillo es un pueblo mágico, es una declaratoria que nos da una identidad especial y tenemos esa responsabilidad. Y por eso hay que comenzar a celebrar estos días tan importantes como el Día Internacional del Turismo, tratando de que los jóvenes y toda nuestra comunidad se apropie de la importancia del turismo para nuestra ciudad. El turismo es un renglón importante dentro del desarrollo económico de Roldanillo. Cada vez vamos creciendo más, pero tenemos que crecer organizadamente. Y estos debates, estos conversatorios nos permiten ir conociendo estas necesidades y por eso me parecen importantes y por eso desde la Academia, desde el INTEP, apoyamos este tipo de iniciativas. Bueno, de pronto saliéndonos un poquito del contexto, Juan José, lindas instalaciones tiene el INTEP, invitemos a toda la región a que vengan al INTEP, a que visiten, cuando visiten a Roldanillo, visiten nuestro INTEP. Claro que sí, este se ha convertido también en otro punto del eje del turismo en Roldanillo. Estamos aquí en esta bella plazoleta que nos acaba de entregar nuestro rector, el Magister Germán Colonia, con un esfuerzo que hizo con el apoyo del gobierno departamental a través del Sistema General de Regalías. Un espacio maravilloso que le permite ya a nuestra institución universitaria ofrecerle a nuestros estudiantes un espacio de esparcimiento, de integración y de relajación. Pero aquí no para, nuestro rector ya tiene un proyecto nuevo que ya está caminando, que es aquí al frente, donde era la antigua escuela Eustaquio Palacios. Se va a hacer la Biblioteca Regional y Centro Cultural Eustaquio Palacios, que va a llenar esta como la ciudadela universitaria aquí en la carrera séptima con la calle 10. Estamos muy orgullosos, muy contentos de esta infraestructura que tiene nuestra institución, demostrando que el INTEP está creciendo, no solamente en infraestructura, sino en estudiantes. El número de estudiantes de nuestra institución pasa de los 3.500 estudiantes. El INTEP no está solamente en Roldanillo, hacemos presencia regional en más de 10 municipios del departamento del Valle del Cauca. Estamos en departamentos vecinos como Rizaralda y Quindío, así que esta institución universitaria sigue creciendo. Los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, muchas gracias Juan José. Les cuento que el INTEP está hermoso, es lo que dice Juan José, muy lindo, unas instalaciones muy bonitas, todos invitadísimos. Hace parte de Roldanillo Pueblo Mágico, entonces están todos invitados. Rubén y compañeros en estudio, esto fue todo por hoy. Joana Russi para El Norte Hoy, noticias de calidad, noticias para la comunidad. Cartago y el mundo se informa con Noticias El Norte Hoy.